COIN ha sumado sólo ocho nuevos positivos en los últimos días desde que les ofrecimos la actualización de datos el pasado miércoles. Así, en los últimos siete días han sido ocho confirmados y 21 en las dos últimas semanas. El total de confirmados por PDIA asciende a 1.555 y el número total de contagios se sitúa en 1.575. Los pacientes que han recibido el alta son ya 1.060 y el número de fallecidos se mantiene en 16. La tasa de contagios por 100.000 habitantes continúa el descenso y baja hasta 92,6. Igualmente, los datos del Distrito Sanitario del Guadalhorce suman 61 positivos desde el pasado miércoles. El total de la última semana baja a 66 y en las dos semanas previas a 174. Los casos diagnosticados por PDIA son 8.148 y el global desde marzo es de 8.268. Las altas son ya 5.491 y los fallecimientos 125, cuatro más en una semana. La incidencia del virus es de 111,3 casos por cada 100.000 habitantes.